Comunicó esas importantes recomendaciones, esas sugerencias para el sector, para el medio ambiente y para el futuro no solamente de nosotros, de nuestra familia, de nuestros hijos y que seguramente ustedes muy, muy pronto pondrán en práctica. Esto fue la primera jornada, en nuestra segunda jornada académica tendremos la oportunidad también de escuchar a grandes personalidades que nos estarán acompañando aquí en el escenario principal, pero antes de eso los invitamos a ver nuestro momento Transfigura. Gracias. 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 Y en Transfigura ayudamos a potenciar ese motor. Cada segundo de cada día Transfigura comercializa. Abastecemos, almacenamos, mezclamos y suministramos los elementos esenciales para el crecimiento mundial. Promovemos la prosperidad potenciando el comercio. Nuestro papel es simple. Transfigura conecta los lugares donde los recursos son abundantes con los lugares que más los necesitan. Lo hacemos con petróleo y sus derivados y con metales y minerales. La forma como lo hacemos es la que nos hace líderes en el mercado. En primer lugar, somos independientes, es decir, no dependemos de los grandes productores. Elegimos nuestra gente y nuestros proveedores para garantizar que solo los mejores trabajen para Transfigura. Con más de 65 oficinas en 36 países, cubrimos el mundo. A través de nuestros sistemas robustos, solidez financiera y conocimiento del mercado, para establecer conexiones y sumar valor en toda la cadena de suministro. Nuestras dos divisiones de comercialización, petróleo y sus derivados y metales y minerales, están respaldadas por nuestros activos e inversiones que complementan y mejoran la actividad de comercialización. Impala Terminals, suministrando servicios de logística multimodal. Puma Energy, la empresa energética mundial y nuestra filial petrolera dedicada al procesamiento, comercialización y distribución. La amplia red de grupos internacionales de transporte marítimo, logística y minería de Trafigura. Y el grupo DT, con su enfoque en África. Durante las últimas dos décadas, Trafigura ha adquirido presencia mundial, manteniéndose ágil y sensible a los mercados volátiles y en rápida evolución. Seguimos invirtiendo en infraestructura en todo el mundo. En Brasil, la minería ahora tiene acceso a los mercados internacionales a través de Porto Sudeste. En toda África y otras regiones en desarrollo, nuestra oferta de productos combustibles asequibles y de alta calidad, fortalece a las empresas locales. En Perú, nuestra inversión en el puerto del Callao ofrece un gran centro de exportaciones al sector minero de la región. En Colombia, en el río Magdalena, hemos transformado el transporte de materias primas. Y en España, la expansión de la mina Matza proporcionará empleos locales durante los próximos 20 años. El factor común de todas nuestras operaciones es la calidad de nuestra gente, nuestra convicción de trabajar con las comunidades locales y crear asociaciones a largo plazo, y nuestro compromiso de desarrollar nuestra actividad de forma segura, responsable y sostenible para aumentar la prosperidad. Trafigura. Potenciando el comercio. Después de conocer nuestro momento trafigura, damos inicio a la segunda sesión académica sobre el futuro de los hidrocarburos en un mundo y en un sector cambiante. Las conferencias centrales estarán a cargo del doctor José Antonio Ocampo, codirector del Banco de la República, y también del doctor Atularía, vicepresidente senior del IHS Energy Insight. El señor Ocampo es doctor en Economía de la Universidad de Yale, en Estados Unidos. Fue secretario general adjunto de las Naciones Unidas para Asuntos Económicos y Sociales. Fue secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL. Y actualmente se desempeña como codirector del Banco de la República de Colombia. Por su parte, el doctor Aria está a cargo de la Estrategia de la Investigación, de la Prestación de Servicios de Consultoría, y el desempeño de negocios para la División de Energy Insight, incluyendo el Upstreet, Midstreet y Downstreet, energía, gas, carbón y fuentes renovables. Y actualmente es miembro del Consejo de la Agenda Global sobre el Futuro del Petróleo y Gas del Foro Económico Mundial. Los invitamos a los señores José Antonio Ocampo y a Tularía a subir al escenario. Y también solicitamos a los panelistas de esta sesión que nos acompañen aquí en el set principal. Al doctor Orlando Belandia, presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Al doctor Bernardo Toro, director de la Fundación Avina. Al doctor Gary Gaudry, CEO de Gran Tierra Energy. Y al señor Alfonso Cuellar, presidente de HK Strategies Colombia, quien estará moderando el panel que se hará después de estas dos conferencias. A nuestros asistentes les recordamos que las personas de protocolo les estarán entregando un formato con el fin de que ustedes allí formulen sus preguntas y posteriormente sean respondidas aquí por los expertos. Invitamos al doctor José Antonio Ocampo a dirigirse al auditorio. Doctor Ocampo, bienvenido. Y también a los panelistas y al otro conferencista también. Al doctor Aría. Perfecto, gracias. Bueno, quiero agradecer muy especialmente a los panelistas, al doctor Francisco José Llorea por esta invitación, acompañarlos el día de hoy en este tercer congreso. Me complace muchísimo. Debo decir que la presentación del presidente Calderón facilita un poco mis tareas iniciales. Yo quiero referirme primero al contexto internacional, un poco en torno a exactamente a estos tres escenarios posibles hacia adelante, un escenario como inercial, al cual me voy a referir inicialmente basado en las tendencias históricas. Ahí habrá unos elementos adicionales, especialmente mi análisis de la dinámica de los precios de productos básicos, que es un tema sobre el cual yo he hecho investigaciones en el pasado. El segundo es el escenario de cambio climático y el tercero, el escenario del cambio tecnológico. Yo lo voy a llamar revolución tecnológica energética, porque es una revolución realmente lo que está en curso en esa materia. Y después me voy a referir al caso colombiano, donde primero voy a hablar de macroeconomía, que es realmente mi tema, para hacer un análisis de cuáles son los retos que se enfrentan y el papel del petróleo, digamos, dentro de ese escenario. Y después, algunos comentarios sobre las dimensiones regionales, digamos que es un tema que el doctor Llorea me insistió muy especialmente que lo incluyera en mi presentación. Entonces, comienzo, digamos, como grandes tendencias, resaltando que el consumo de petróleo, como ustedes bien lo saben, ya ha venido creciendo mucho más lento que el PIB mundial, y de hecho es aproximadamente la mitad, o en términos de lo que los economistas llamamos elasticidades, que no es otra cosa que la comparación de tasas de crecimiento, digamos, más o menos una elasticidad de 0.5, o sea, que crece más o menos a la mitad del crecimiento del PIB mundial. Pero además, con unos grandes cambios en su composición, en particular es básicamente por el consumo de las grandes economías emergentes, que, digamos, ha seguido aumentando, en realidad los países desarrollados, notablemente Europa, ya está de hecho reduciendo el consumo, y todo el crecimiento, digamos, se debe a esto. Entonces, el futuro va a depender mucho de cuál es el patrón de consumo de las grandes economías emergentes, vale decir, China y la India. El consumo de gas es más dinámico por sus propiedades intrínsecas, que mencionó ya el presidente Calderón, pero además va a seguir siendo, yo no me voy a referir tanto al gas, sino un poco más al petróleo. Ahora, de acuerdo con las predicciones tradicionales o tendenciales, como llamaba el presidente, el consumo de petróleo se estaría reduciendo gradualmente el crecimiento, las tajas de crecimiento de corto plazo son parecidas a los últimos 10 años, pero, digamos, habría una reducción gradual hasta un estancamiento que, de acuerdo al analista, alcanzaría su pico en los años 2030 o 2040. Sin embargo, estas tendencias se van a ser afectadas por los otros dos fenómenos, o sea, por el tema del cambio climático y las políticas que se adopten sobre el cambio climático y, en segundo lugar, por la revolución tecnológica energética. Ahora, también, digamos, como estudioso que he sido de la dinámica de los precios de productos básicos, voy a presentar un escenario que, en realidad, en que estamos realmente en el inicio de una fase de bajos precios. Si alguna de las tendencias anotadas, sobre todo lo de la revolución tecnológica, es cierto, eso se aceleraría aún más hacia adelante. Entonces, miramos, digamos, en términos de consumo, que la línea roja del consumo mundial de petróleo, con 1990 igual 100, versus el PIB mundial, ustedes ven que el crecimiento, pues, es mucho más lento que el crecimiento del PIB mundial, cuida aproximadamente el 50 por ciento. Y cualquier aumento que se ha dado, se ha dado por las líneas que están ahí en rojo y el azul oscuro, la roja sobre todo, que es la China. Digamos, en 1990, India y China consumían el 5 por ciento del petróleo del mundo, hoy en día consumen el 20 por ciento. Y, de hecho, ellos son la fuente dinámica. También alinear, digamos, el área de arriba, que son los otros países, básicamente, países en desarrollo que también han venido aumentando gradualmente, pero no al mismo ritmo, básicamente, porque no crecen al mismo ritmo de China y la India, que son dos economías extremadamente dinámicas. Y esto es un poco lo que, digamos, lo que se refleja, digamos, en términos de patrones. Entonces, si miramos las llamadas elasticidades, como digo, que es la relación entre el crecimiento del consumo y el crecimiento del PIB entre los distintos grupos, la elasticidad europea es negativa, o sea, están reduciendo el consumo, la de Estados Unidos ya es cercana a cero, mientras que la China y la India siguen siendo entre 0,6 y 0,7. Entonces, la de los restos del mundo es 0,8. Digamos, entonces, realmente, digamos, la dinámica va a depender extremadamente de lo que pase con China y la India. La China, como sabemos, está montada en la revolución tecnológica energética, de hecho, es uno de los líderes de la revolución tecnológica energética, y vamos a ver, digamos, el impacto que eso tiene sobre, digamos, el consumo de petróleo. La India seguramente se va a ir montando sobre esa tendencia, pero ha ido mucho más lento también. Sobre gas, simplemente, digamos, el crecimiento del consumo mundial de gas es también más lento que el del PIB mundial, pero la, digamos, la elasticidad es mucho más cercana a uno, es del 0,8%. Entonces, si uno tiene, digamos, en cuenta esto, digamos, uno pensaría que la tendencia es lo que mostraba el presidente, o sea, una gradual disminución, todos los crecimientos de corto plazo dan en torno a 1,5% en petróleo, que es más o menos el crecimiento de los últimos 10 años, pero, digamos, con una tendencia a la reducción gradual y, como dije, con un pico en los años 30 o 40. Ahora, en términos de la dinámica de los precios, la característica, hay dos características que yo quiero resaltar. La primera de ellas es la mucho más, la más fuerte volatilidad del precio del petróleo, de hecho, el petróleo y los metales tienen una volatilidad de precios mucho más fuerte de la que tienen los productos agrícolas. Y aquí, de hecho, digamos, lo que uno observa, digamos, el petróleo que está en rojo, digamos, este pico extraordinario que se dio, dicho sea de paso, hay una costumbre de, digamos, de poner como defractor de los precios del petróleo el índice de precios al consumidor de Estados Unidos, gran error, porque el índice de precios al consumidor de Estados Unidos contiene muchas cosas que no son de comercio internacional. Yo lo que hago siempre es compararlo con el precio de las manufacturas en el comercio internacional, que es lo que tiene ahí. Entonces, visto esa perspectiva, el petróleo realmente, y lo vamos a ver en la siguiente gráfica también, alcanzó su pico histórico durante la coyuntura, esta bonanza, digamos, que tuvimos entre el 2004 y el 2014. Muy superior, como ustedes ven, incluso al efecto de los dos choques petroleros de los años 70, digamos, cuando se compara nuevamente con precios de manufacturas. Y de todas maneras, este ciclo del petróleo es mucho más fuerte que el ciclo de los productos no petroleros, dentro de los cuales vamos a ver algunos otros en curso. Ahora, digamos, una de las cosas que, digamos, yo he analizado es que los ciclos, los precios siguen, de productos básicos siguen ciclos de larga duración. Y esta es la historia que me da a mí para el petróleo desde, perdón, desde fines del siglo XIX. En realidad, el petróleo uno debería realmente analizarlo como desde los años 20, del siglo XX, porque antes no era una mercancía muy importante. En todo caso, digamos, dan estos ciclos largos que ustedes ven en la parte de abajo. Y vamos a ver, este ciclo, que es el ciclo más reciente, es muy parecido para todos los productos básicos, o sea, excepto que el del petróleo es mucho más fuerte. Aquí están los ciclos cortos, que también son muy fuertes en el caso del petróleo, y está la tendencia a largo plazo, que fue positiva para el petróleo desde los años 70 hasta hace unos años, pero que ya se había estancado aún antes de la caída reciente de los precios. Y como, digamos, lo muestra esta gráfica, digamos, los ciclos de precios, son los superciclos, los ciclos largos, son ciclos de 30, 40 años de precios, son muy parecidos para los distintos grupos de productos básicos, eran un poco diferentes al petróleo, que está en rojo contra el azul, que es lo no petrolero, pero ustedes ven la sincronía del ciclo de los últimos 50 años. O sea, es exactamente el mismo ciclo, un ciclo de 30 años, pero mucho más inestable el caso del petróleo, que el de los otros productos básicos en general. Este ciclo, para ponerlo de alguna manera, sigue, de manera simple, sigue una regla que yo llamo el 10-20, o sea, 10 buenos, 20 malos. Eso es lo que me da estadísticamente. Y de hecho, el del petróleo fue así, el último, en realidad fue un poco más de 10 buenos, digamos, uno puede ser 73 a 84, seguidos por casi 20 malos, hasta el 2003. Entonces, esta es otra tendencia histórica interesante, si uno tiene en cuenta esta tendencia histórica, estamos en el inicio de un ciclo de bajos precios de petróleo. Yo creo que esa es la conclusión que se deriva de este análisis. Ahora, aparte de eso, lo que tenemos es obviamente las nuevas tendencias que afectan al sector, entre las cuales yo comenzaría resaltando la aceleración del cambio climático, el hecho de que, de acuerdo con todos los análisis que ya nos presentó en parte el presidente Calderón, digamos, todos los análisis indican que con los compromisos existentes del Acuerdo de París vamos a estar muy por debajo de la meta del Acuerdo de París. La meta del Acuerdo de París fue en dos grados centígrados por encima de los niveles anteriores a la Revolución Industrial y preferiblemente uno y medio. De acuerdo con todos los análisis, la tendencia era de más de cuatro antes del Acuerdo de París, pero aún con el Acuerdo de París estamos hablando posiblemente de tres grados centígrados y medio, o sea, muy por debajo. Entonces, por ese motivo va a haber, digamos, en los años futuros, próximos años, va a haber acciones más fuertes para combatir el cambio climático. Entonces, yo creo que eso es un tema que hay que incorporar y que no está incorporado en las predicciones inerciales anteriores que son importantes. Y la segunda es la revolución tecnológica energética en curso, que incluye vehículos eléctricos, energía solar y eólica y pilas de larga duración. Digamos, el presidente ya nos presentó algunos de estos datos que son impresionantes, energía solar es lo más impresionante, con aumento de productividad en más del 90%, perdón, reducción de costos de más del 90%, energías eólicas estamos hablando de 80% hoy en día. En las pilas de larga duración en vehículos, en las pilas de larga duración ya estamos hablando de más del 50%. Y en vehículos eléctricos ya estamos hablando de otra revolución que vamos a ver muy acelerado. De hecho, ya muchos analistas están diciendo que para el 2040 no va a haber vehículos de combustible tradicional en los países desarrollados. Por lo tanto, ahí es una… digamos, y el tema es que, digamos, eso que representa el 45% del consumo de petróleo hoy va a significar una reducción significativa de la demanda. Todas las empresas de ensambladuras de vehículos están lanzadas a vehículos eléctricos, toda la investigación tecnológica va para allá y por lo tanto estamos hablando de eso mezclado por el hecho de que van a utilizar energía eléctrica que va a ser mucho más de otras fuentes diferentes a los hidrocarburos va a significar una reducción importante en la demanda. Y por eso, curiosamente, voy a presentarles una percepción y un artículo que vale la pena leer en un segundo que les voy a presentar que dice, de hecho, utiliza un término bastante duro sobre el futuro del petróleo. Entonces, curiosamente, esta revolución tecnológica puede ser la solución al primer problema, o sea, el del cambio climático, o sea, puede acelerar enormemente la solución al problema, pero además va a generar una transición acelerada en esta materia. Entonces, los datos de cambio climático por el presidente ya nos hizo mucho, estos son un par de gráficas que sacó hace unos pocos meses el Economist, digamos, que muestran el aumento. Ustedes ven que el aumento que nos presentaba el presidente en realidad casi todo se ha dado desde los años 60 hasta hoy y se ha acelerado recientemente. Y esto, digamos, es las partículas de CO2 por millón en la atmósfera, digamos, que también básicamente es una tendencia relativamente reciente, o sea, no es, aquí estamos desde 1980, o sea, es una tendencia adversa muy fuerte. Ustedes ven que ya estamos en 400 partículas, ¿no es cierto? Y de acuerdo con el análisis del panel intergovernmental de cambio climático que es la autoridad mundial, digamos, asociada a las Naciones Unidas sobre este campo, en realidad los niveles actuales ya nos dan para casi dos grados centígrados de aumento de la temperatura y digamos un poco más nos dan para dos y las tendencias que vamos a terminar en un escenario de mucho más de dos grados centígrados si no hay un cambio importante en esta materia. Y los grandes consumidores, pues ahora han cambiado, los grandes emisores, pues en este caso, han cambiado de manera importante, un poco siguiendo las tendencias de consumo, ya China pues aparece ampliamente como el primer consumidor, pero digamos ya la India está como cuarto, digamos, aunque sus niveles de consumo por habitante son muy inferiores, entonces uno pensaría que este consumo puede seguir aumentando y por eso la demanda de ellos va a ser fundamental en lo que acontece hacia adelante. Ahora, viéndolo, digamos, el tema del cambio tecnológico, yo los animo a leer este blog reciente de hecho de unos amigos míos del Fondo Monetario Internacional que son los que trabajan sobre la dinámica de precios de productos básicos, por eso los conocí y he trabajado con ellos y escribieron un blog basado en una investigación más extensa que está publicada desde mayo y el blog se llama El fin de la era del petróleo. Lo que ellos dicen es que con las tendencias tecnológicas en curso podemos tener una transición que va a ser muy similar a la que experimentó el carbón a comienzos de los años 20 y 30. Ustedes ven este es el petróleo que se demoró unos años en despegar pero desde los años 20 comenzó a despegar y generó un colapso en el consumo de carbón entonces fue una transición muy acelerada unos 20 años y por eso el artículo plantea la hipótesis de que el precio del petróleo va a ser de 15 dólares por barril en el 2040 o sea que digamos estamos realmente en un cambio tecnológico muy acelerado. Esos tres escenarios son complejos de analizar digamos este es solamente un escenario fuerte perdón por las malas noticias esto viene del fondo monetario ni siquiera lo digo yo pero digamos son tres escenarios muy diferentes vamos a ver cómo se van materializando digamos el tendencial las acciones en materia de cambio climático y los efectos de la revolución tecnológica a ver si son tan acelerados como plantean estos queridos amigos del fondo monetario internacional. Conclusiones básicas el sector petrolero tiene que participar en el cambio tecnológico y ya muchas de las grandes multinacionales lo están haciendo y ya sea invirtiendo en nuevas energías por lo tanto diversificando su negocio para seguir en el negocio energético pero no necesariamente el negocio de hidrocarburos o invirtiendo en cómo capturar o secuestrar carbono generado por las emisiones que es la otra alternativa importante en materia de cambio tecnológico y que Colombia no se puede quedar atrás en este proceso nosotros hemos avanzado en biocombustibles pero muy poco en estos otros campos digamos de energía eólica o energía solar donde digamos los avances son muy pequeños hay otros países latinoamericanos que ya amplia ventaja notablemente Chile digamos que se ha convertido en uno de los líderes en las nuevas tecnologías bueno sobre el tema colombiano lo que yo quisiera decir es que el sector es más importante en exportaciones y en finanzas públicas que en el PIB por lo tanto digamos lo que podemos analizar debe ser especialmente en estos campos ahora en esta materia la apreciación es que el auge reciente dejó un legado muy complejo básicamente porque nos gastamos la bonanza petrolera completica no ahorramos más aún no la sobregastamos la gastamos en exceso y eso tiene varias implicaciones una fue el freno a la diversificación exportadora y el otro es la fragilidad de las finanzas públicas que ha quedado digamos como resultado de ello entonces digamos una gran tarea hacia adelante va a ser cómo se reestructura la economía colombiana pero en esa materia sin duda alguna el petróleo va a seguir jugando un papel importante especialmente por ese impacto sobre exportaciones y finanzas públicas aunque también digamos valdría la pena considerar que yo he visto algunas declaraciones en Colombia sobre la manera de mejorar los encadenamientos productivos o sea ver qué más se le puede sacar en términos de valor agregado al petróleo y al gas y hay dos temas esenciales en el debate el tema de las consultas populares y el tema de las tecnologías no convencionales sobre el fracturamiento hidráulico yo sobre eso me diría sobre el primero de ellos yo diría que hay que llevar a un consenso político sobre cómo manejar las consultas populares digamos yo no soy abogado pero si me me sorprende que hay la constitución nacional dice que los recursos son de la nación y ahora a través de consultas populares que son municipales está digamos afectando un recurso que es de la nación de acuerdo con las mismas pero además están afectando recursos de las propias localidades porque como veremos las localidades petroleras pues tienen una abundancia de recursos básicamente por las regalías entonces digamos hay un contrasentido sobre las tecnologías no convencionales yo soy bastante más conservador tal vez vengo del debate de los Estados Unidos donde digamos por una parte hay un sector muy favorable al fracturamiento hidráulico pero por otra parte hay la evidencia muy fuerte de los efectos que tiene en materia sísmica y en materia de disponibilidad de aguas subterráneas en Colombia para comenzar yo me recuerdo cuando estábamos dirigiendo la misión rural la misión para transformar el campo que pregunté qué estudios existían sobre digamos aguas subterráneas cuál es el inventario y me dijeron es que había poco entonces es un tema que apenas se está analizando y cuál va a ser el impacto sobre entonces yo creo que ese tiene que ser un tema de debate nacional yo creo que el anterior presidente de Copetor fue diciendo que esto era absolutamente esencial yo creo que este va a requerir un debate con aquellos que estamos interesados también en el medio ambiente como lo de estar obviamente el sector petrolero digamos y ese no va a ser un debate sencillo yo por lo pronto he estado en el lado negativo de hecho viví hasta hace cuatro meses en un estado de Estados Unidos que prohibió el fracking ok que es el estado de Nueva York entonces el debate es muy fuerte sobre esta materia y no hay y creo que solamente unas investigaciones de fondo incluyendo muy las instituciones del Ministerio del Medio Ambiente va a ser esencial sobre esa materia entonces en materia digamos de aporte al PIB aquí tenemos en azul la 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 contribución de de minería de de petróleo y gas y en en rojo la la refinación de petróleo la refinación de petróleo ha venido disminuyendo a largo plazo y la de minería pues llegó a un estado de estado entre digamos entre 3 y 4% ahora está un poco menos del 4% con un ciclo de auge y de retroceso ahora más importante digamos que esa contribución al PIB que es obviamente tiene su trascendencia especialmente si uno pusiera más encadenamientos por ejemplo en la industria de plásticos por ejemplo que es una industria muy dependiente del petróleo digamos es lo que pasó con los recursos fiscales las rentas petroleras entonces ahí tuvimos un auge que tuvo dos etapas la primera fase esta que es la digamos del año 2005 2006 hasta el 2008 y la segunda que ustedes ven mucho más intensa que es la de los años 2011 a 2014 digamos en la fase máxima se obtuvieron entre 4 y 4 y 4 medios puntos del PIB de rentas petroleras digamos gran parte para la nación a través de impuestos a la renta más dividendos de copetrol pero también muy importante la regalía las regalías son mucho más estables que los ingresos de la nación y por eso digamos el ahorro de los ingresos de la nación era una tarea muy importante y una tarea que no se cumplió yo fui uno estaba en el gobierno cuando pasamos la ley del fondo de ahorro y estabilización petrolera y ese ahorro para ponerlo claramente lo destruyeron en el año 2000 toda esa ley entonces no se ahorró nosotros ahorramos mucho más en las épocas de las bonanzas cafeteras de lo que ahorramos esta bonanza petrolera de hecho esta bonanza nos la comimos enterita y nos la sobrecomimos de hecho entonces ese es un legado que no es fácil de manejar precisamente por ese resultado y aquí le damos la contribución del auge al ingreso nacional pues fue muy importante este es el rojo que es el ingreso y ustedes ven que es mucho más fuerte el ciclo que el PIB aquí está cuál es su contribución el sector aporta obviamente mayores ingresos de exportación y de producción pero por otra parte sustrae porque hay los dividendos de las empresas extranjeras que se llevan al exterior entonces ustedes ven digamos el pico digamos se alcanzó como dos puntos y medio del PIB en el año 2011 pero digamos hubo tanto en la primera fase pero muy especialmente en la segunda hubo un aporte un aporte importante al ingreso nacional y obviamente estuvieron los años malos del año 2009 y la caída de ingresos que se dio durante el 2014 y en parte del 2015 ahora el ahorro que se hizo en el FAEP fue irrisorio de hecho digamos se dio antes del primer este es el primer auge petrolero digamos en el inicio de la ley si se lograron ahorrar anualmente casi hasta un punto del PIB en un año yo quiero recordar que en el caso del café en 1986 ahorramos tres puntos del PIB de ingresos cafeteros ok aquí llegamos a ahorrar máximo punto pero sobre todo miren lo que pasó es el primer auge y ya después de esta crisis prácticamente se dejó de ahorrar en el fondo de la ahorro de la restauración petrolero este que era un instrumento que se creó precisamente para ahorrar la bonanza fue destruido por los cambios que se hicieron a partir del año 2000 y realmente no sirvió para mayor cosa para ponerlo clarísimamente fue un error a mi juicio de varias administraciones porque en esto estuvieron involucradas varias administraciones comenzando por la administración pastrana que fue la que hizo los primeros cambios en el año 2000 entonces una de las consecuencias de eso es que digamos nosotros nos gastamos el auge petrolero en materia de gasto público que ustedes ven aquí digamos estos son los ingresos sin petróleo digamos que digamos se elevaron a largo plazo pero digamos la diferencia que es la entre la línea azul oscura de azul blanca que es el petróleo muestra que digamos nos gastamos todo digamos esta línea la línea roja son los pagos del gobierno nacional sin interés entonces lo que hicimos fue básicamente todo el aumento de ingresos incluyendo esos ingresos extraordinarios de petróleo los generaron un mayor gasto público entonces el resultado de eso es que cuando digamos teníamos un déficit fiscal potencial bastante considerable aquí yo hago un calculito aquí abajo que es el déficit del gobierno nacional excluyendo los ingresos petroleros ustedes ven digamos por ejemplo en el auge petrolero teníamos un déficit fiscal potencial de cinco puntos del PIB era en la práctica de dos pero por los ingresos petroleros entonces cuando desaparecen los ingresos petroleros pues obviamente el déficit fiscal refleja esta situación refleja una situación digamos de aumento de gasto financiado con ingresos temporales que eran los de la abundancia petrolera y lo mismo ocurrió a nivel nacional en economía digamos la cuenta corriente de la abranza de pagos es la diferencia entre el gasto y el ingreso nacional o sea cuando hay déficit es porque estamos gastando más de los ingresos cuando hay superávit es porque estamos gastando menos entonces ustedes ven que la situación digamos nuevamente las bonanzas cafeteras normalmente teníamos superávit en cuenta corriente en la bonanza en la bonanza petrolera tuvimos déficit casi todo el tiempo ok también aquí en realidad tuvimos estos los superávit pequeños que tuvimos después del ajuste del 99-2000 pero de ahí en adelante tuvimos déficit pero yo hago un cálculo adicional y es que calculo cuál sería cuál hubiera sido la cuenta corriente si los términos de intercambio de Colombia hubieran se hubieran mantenido al nivel del 2003 y me da esta línea roja o sea esto equivale como a los a la gráfica anterior de cómo era los el déficit fiscal sin ingresos petroleros este es este es el déficit en cuenta corriente sin bonanza petrolera entonces la diferencia entre estas dos curvas es fue la las ganancias por la bonanza petrolera me da casi 50% del PIB entonces nosotros nos gastamos 50% del PIB de bonanza petrolera y además tuvimos déficit o sea nos sobregastamos la bonanza tuvimos un déficit que equivale más o menos a 25% del PIB entre el 2004 y el 2014 entonces este es un legado muy complejo porque tanto como país como nación como como gobierno nacional digamos realmente heredamos una situación bastante compleja en esta materia entonces en ese contexto digamos mantener una producción de petróleo en torno a 800 barriles por día es esencial tanto por razones fiscales como por disponibilidad de divisas también obviamente por su contribución al PIB pero esa contribución seguirá siendo relativamente modesta y eso exige aumentar la inversión en exploración más allá de los niveles actuales ya nos lo dijo el ministro los niveles de exploración actuales no permiten mantener y bueno ahorita voy a presentar las proyecciones que tiene la ACP digamos que lo señalan claramente pero por otra parte están los temas difíciles el tema de la diversificación exportadora que se estancó durante el auge petrolero que es ahora una tarea absolutamente esencial porque lo que es bastante claro es que el petróleo no va a ser una fuente de crecimiento en disponibilidad de divisas lo que podemos aspirar es a tener el mismo más o menos el mismo nivel de divisas por el lado del petróleo y el ajuste fiscal que es aún incompleto por lo que vamos a ver entonces aquí lo digamos lo vemos estado en las proyecciones de ACP la proyección básica de hecho muestra que digamos con todo incluyendo el fracking al final la producción petrolera estaría por debajo de la meta fiscal que es esta línea punteada y digamos el caso optimista digamos si se logra digamos hacer mucho más inversión sería que digamos a lo sumo digamos alcanzaríamos la meta la meta fiscal pero digamos el tema exportador pues es igualmente complejo digamos este año vamos a tener un nivel de exportaciones con una estructura bastante similar al 2008 o sea básicamente hemos perdido digamos una década en materia de diversificación exportadora lo más positivo es lo que ocurre en exportación de servicios de hecho servicios de turismo por ejemplo y servicios profesionales son el renglón más dinámico de las exportaciones colombianas hoy en día en materia de manufactura estamos por debajo de los niveles del 2008 esto se debe sobre todo a Venezuela digamos que nos dejó de comprar manufacturas pero todavía sigue siendo importante agrícolas están más o menos al mismo nivel y un poquitico por encima la minería de carbón y oro y níquel digamos en particular entonces aquí una tarea esencial digamos para adelante digamos como esta incipiente recuperación que observamos este año se mantiene para lograr rápidamente los niveles que habíamos alcanzado durante el auge y en materia fiscal pues las proyecciones del plan de mediano plazo del Ministerio de Hacienda tienen unos supuestos muy optimistas en materia de precios del petróleo digamos suponen que el precio se recupera a 70 dólares por barril digamos mi análisis indicaría que en el mejor de los casos se mantendría más o menos a los niveles actuales y segundo de que hay unas medidas de recuperación de cartera por parte de la DIAN que darían hasta un punto del PIB entonces los técnicos del Banco de la República han hecho estos ejercicios digamos de qué ajuste adicional se requiere y digamos no son pocos los ajustes esto depende de la tasa de crecimiento y de la meta de deuda pública digamos si volvemos a tasas de crecimiento más o menos como las que teníamos desde el año 90 y simplemente nos pusiéramos como meta tener la deuda actual necesitaríamos 0.8% del PIB adicional en ingresos pero digamos si tenemos una meta de reducir el déficit al 32% que es la meta del plan de mediano plazo requeriríamos casi dos puntos del PIB adicionales en ingresos para poder cumplir ese objetivo y las dimensiones regionales y termino con esto digamos son interesantes digamos esto tiene que ver mucho sobre el debate de las consultas populares sin duda alguna entonces digamos los municipios petroleros cuentan con muchas ventajas fiscales especialmente cuando se comparan con los municipios rurales que es digamos la comparación más relevante porque el grueso de los municipios petroleros son municipios rurales digamos en el sentido que le dimos en la misión rural y gracias a ello tienen mejores servicios de salud y educación tienen otras ventajas tienen una desventaja importante que es seguridad tiene mucho más inseguridad digamos que los municipios no petroleros y obviamente aparte de ellos hay una tarea que si le corresponde al sector que ya hemos escuchado sobre ello hoy que es las tareas de responsabilidad social empresarial digamos de contribuir al desarrollo de esos municipios petroleros yo diría que la tarea más importante fuera de mejorar pues algunas condiciones de vida hoy es como se preparan para cuando no sean petroleros que digamos una tarea que tienen muchos de esos municipios o cuando los ingresos se reducen sustancialmente yo creo que esa es una tarea esencial aquí vemos digamos los datos digamos los ingresos de los municipios estos a nivel nacional son datos del DNP para el 2016 los datos de los ingresos de los municipios petroleros 91 municipios son muy superiores en promedio per cápita a los de los municipios no petroleros pero además digamos cuando se comparan estas son las cuatro categorías que desarrollamos en la misión rural y que ahora utiliza regularmente el DNP que son ciudades y aglomeraciones municipios intermedios pero los municipios rurales y lo que llamamos rurales dispersos y lo que es interesante es la ventaja que tienen los municipios rurales obviamente comparado con las grandes ciudades los municipios petroleros que no son muy importantes allí digamos no tienen una gran ventaja es precisamente las oportunidades que le dan a esos municipios rurales digamos para desarrollarse y esto lo ve uno de los datos son nuevamente datos del DNP donde está digamos la mayor cobertura de salud que tienen los municipios petroleros no petroleros y muy interesante los mejores resultados en las pruebas de educación también tiene mayor cobertura educativa pero las pruebas a ver digamos los municipios petroleros en rojo tienen un rendimiento superior al de los municipios no petroleros y este son los de y este esta gráfica esta última gráfica es de hecho de la de la ACP de un documento reciente de la ACP que se fue hecha con datos y se refiere digamos a cinco principales departamentos productores comparando municipios petroleros con no petroleros y muestran pues primero pues obviamente la gran ventaja que tienen los petroleros en rojo aquí en materia económica también digamos su mejor calidad de vida e incluso es interesante bastante mejor en los indicadores institucionales que tiene el DNP y la desventaja básica es en seguridad donde hay digamos mucho más hurtos en particular en los municipios petroleros que en los municipios no petroleros bueno les dejo entonces con estas reflexiones tanto de nivel global como de nivel nacional y regional y yo diría el mensaje básico es el sector tiene que apostarle a la diversificación energética de Colombia ese sería mi primer mensaje porque el escenario los escenarios en particular en materia de precios no son buenos ni en materia de consumo parece que se van a acentuar las medidas de combate al cambio climático y la revolución tecnológica de pronto va a generar de una vez las soluciones de hecho en materia de cambio climático en materia nacional tiene que contribuir en el ajuste mucho más manteniendo los niveles de producción que aumentando los que luce imposible pero si es importante digamos mantener por lo menos el nivel de producción de petróleo eso requiere mucho más inversiones de la que están haciendo hoy y que hacen una contribución muy importante a nivel regional que es un tema que creo que hay que discutir a fondo en los debates sobre las consultas populares muchas gracias pues muchas gracias al doctor José Antonio Ocampo codirector del Banco de la República y estas importantes reflexiones sobre el dinamismo económico que tiene el sector ahora invitamos aquí al atril al señor Atul Aría usted tiene la palabra el público lo escucha gracias thank you good good morning everybody I'm going to speak in English so if you need a translation please make sure you have it first of all thank you very much to ACP for inviting me to be here today I'm going to cover some of the grounds which has already been covered por los primeros speakers. Pero hay cuatro puntos, si se te preocupa con mi speech y empezar a mirar en tus phones, hay cuatro puntos que quiero decir early on para que quede. El primer punto es que estamos pasando a una gran revolución que es más allá de lo que vemos con nuestros phones. Real revolución. Y que va a hacer muchas cambios. Y yo voy a un ejemplo de lo que está pasando ahí. Es el primer punto. El segundo punto, que ha sido ya mencionado, es que el cambio climático aquí es real. El cambio climático es el turno punto para el cambio climático. Y poseen muchos grandes desafíos para nuestro industrio, para el hidrocarbón industrio, para el mundo como un todo. Así que tenemos que pensar en cómo lidar con eso. El tercer punto que quiero hacer, para la mayoría de las personas en esta reunión, es que el hidrocarbón industria no va a ir. Hay un montón de news sobre la industria del hidrocarbón industria en el pasado y, por supuesto, ahora. Pero es que va a permanecer aquí por un muy largo tiempo before we can set the sunset for the industry. Pero there is the dilemma. Climate change, future of the hidrocarbón industria. Y ahí en la línea both the challenge and the opportunity for the industry. Industry is very good at reinventing itself. And we're seeing that in the last three years when the price went down from $100 to $40, $30. So the question is how does the industry reinvent itself in this new world? So I'll cover some of that fairly quickly so that we can have a bit more of the discussion. So let me just talk about some of the technological changes which are happening. I think you've seen some of these things. I mean, the drones. I presume in Colombia you're also seeing drones. Not yet delivery from drones, but a lot of activity through drones. But connected devices, Internet of Things, smart, great, a lot of automation. All of these are the kind of buzzwords we are hearing. So is it really making a change in our real world? And here is an example of change. This is an example from GE and I'm not giving an advertisement for GE here. But this is something real. So they have an aircraft. If anybody who travels who knows GE makes aircraft engines and every engine has these fuel nozzles. They're very precise engineered nozzles. So what is the old method? 20 parts, lots of suppliers. You have to all put it together. Very fine design. The new method is direct 3D printing of that nozzle. Completely revolutionizes the design of and manufacturing of the aircraft engine. And the bottom line of that is that every engine you're saving $3 million. There are normally two engines on an aircraft. You're saving $3 million per aircraft. And that's a huge savings for the GE customers and it puts them in a very significant competitive advantage. So this is the kind of technological revolution we are seeing already. It's not kind of science fiction. So let me just cover very quickly some of the trends we are seeing in the world of energy. Some of those were already covered by President Calderon and my previous speaker. So the first good news for us in the energy world is that energy intensity of GDP has really declined. It's continuing to decline and we have both history and some of our IHS market projections. And what you see is that we are getting more efficient on using energy. I mean in a way the equation is very simple for us. How much energy per unit of GDP and how much carbon per unit of energy. We need to reduce both of them. The carbon intensity of energy and the energy intensity of GDP. If we can do both of them we've got the problem solved. So the good news is we will continue to do we're becoming more service economy worldwide but also manufacturing is becoming very efficient. The second thing you already heard this is that if you look at the future the demand the demand for energy is really coming primarily from the non-OECD world developing countries and most of that is coming from non-OECD Asia. And you can see that in this chart here this is 2016 and you can see 2030 I'm just going 15 years and you can see non-OECD Asia will go from about 36% to 41%. So a big increase in the growth in the energy coming from those countries in Asia not just India and China but the broader non-OECD Asian countries. You already heard a lot about oil price and I'm not going to forecast price because if I was very good at doing that I wouldn't have to come to AACP. And what you can see here is that we are in a commodity business and we have price cycles. And we've had price cycles and we will have price cycles. The only challenge for the industry is that we become complacent. We had three years of $100 price which you can see right there at the very top and right there. And we thought well we are in $100 world forever. And that was not going to happen. We knew that. And I think where we are in new normal is more a $50 world. I mean it may go up and down we see more volatility but we are in that world and the reason is we have abundant hydrocarbon. We have a lot of oil and we have a lot of gas so there is really no reason for prices to go up and down prices to go up much higher than where they are today. There are some challenges and I'll talk about them in a minute. The other thing we haven't really touched on so far this morning is the fact that there is oil, gas and coal but really the world is getting more electric and we are seeing big increase in the electricity demand. So although oil, gas and coal coal will actually decline and I will show another picture there in a minute but you can see the growth for oil demand and gas demand into the future the next 25 years still positive on the annual average basis is electricity demand which is really the driver for the energy demand growth. And therefore for oil and gas business it poses a very big challenge as to how do the oil and gas companies participate in that part of the equation because that's where the growth is coming from. Clearly gas going into power is a big opportunity but beyond that what can the oil industry oil and gas industry do in longer term. We already heard about some of this from President Kaderon but I just wanted to mention this because this is a very important point that you look at the history this is various cost of the marginal cost of power generation looking into the history and into the future and what you see here is the oil fired power generation obviously very expensive and going to remain expensive. LNG which is kind of the proxy for gas you can see that and we see a slight increase in LNG prices and that's why you see that going up and coal remaining pretty steady lowest of those three but what is really interesting you look at solar and wind which were really not competitive and they are becoming more and more they're coming in the band of gas and coal. Now one interesting challenge we're going to have and I'll talk about that in a minute is that is gas rather than being the transition fuel will become the loser fuel because what is happening in parts of the world particularly in Asia is the combination of coal which is local and safe and secure and cheap and renewables and not gas and renewables so another interesting challenge for the industry will be is gas going to be not the transition fuel but the loser fuel but you can see the economics of renewables. Next thing again touched by others around climate change and what you see here is the history of greenhouse gas emissions and this is the energy related emissions which are lower than the total emissions about two-thirds of it and what you see is this is the this is the two-degree trajectory which is what we need to be on if we don't exceed the two-degree target these are two scenarios from IHS market from my colleagues what we call rivalry and autonomy rivalry is kind of a business as usual current mix of energy autonomy is where there is much rapid introduction of technology particularly things like electric cars and NDCs is what commitments countries made in Paris okay and what you see is the near the NDC nor our very aggressive technology scenarios meet the two-degree target so this clearly is a very significant challenge for the world and also for of course for the energy industry so if you add it all together all the what you have heard so far I think the bottom line is this is what one of the points I want to make is that this is the current mix of primary fuels oil 32% gas sorry coal 26 gas 22 and then further down what we see in 25 years from now in our in our kind of baseline scenario is that we see oil continuing to be the largest share the total share is around 75% in 2040 now renewables will grow very fast they will actually double in size but they're starting from a very small base so doubling in size still you know is not going to be enough what is interesting is you heard this earlier coal is going to lose a share and gas is going to gain share primarily in power generation switching from coal to gas so that's that's kind of very summary view of the energy world for you in kind of five minutes let's just talk a little bit about oil and gas sector and Guillermo mentioned this earlier in the opening as to the challenge this industry has had in the last three years so I'll just share with you how the industry has coped with it and some of the bad news and really some of the good news coming out of the last three years a lot of words on this slide the bottom line is we had a price collapse and with the price collapse investments more or less stopped for at least for a year 18 months they've started to come back on but still there is a lot more investment needed in the industry and the other big change which has happened in the last not just three years but like more five six years is how the US shale or North America and conventions have completely changed the name of the game we have a we have a disruptive technology or disruptive market force and the industry is still learning to figure out how to deal with that and therein lies some interestingly good news for us and really lower for longer in terms of oil prices really people are not talking for lower forever rather than lower for longer and I think that's what we need to think about is to plan for a price which is like $50 and make our businesses resilient to that and not assume that the prices will go up they may go up but let's not assume that is going to happen so let me just show you then some of the pictures so this is a slide of the profitability of the big super majors and you go back up to 2000 and you see the profitability for the whole company and then the upstream which is in green and upstream normally more profitable than the overall business and what you see interesting is that as the oil price went up they became very profitable then there was a big shock for one year in the recession you know profitability went down but interestingly oil price went up a lot very quickly the companies didn't become profitable a lot of it was cost escalation and all the other factors and then we had a big drop in price and when the price dropped you can see what happened and we all know the story including here in Colombia that the companies become really unprofitable particularly the upstream part of those companies become very unprofitable and where we are in 2017 is we will see some profitability really through very big reduction in costs and new ways of doing business but the big question is where does this industry go into the future if we believe that the prices are not going to go much higher this is another picture to show how the industry has coped with this situation this is again the same super majors and their cash flow situation and what you see here interestingly is that of course there was one year that recession year but for the last five years companies have been basically deficit spending you know they are not governments by the way the governments can print money companies have to actually go and borrow money because they don't have the printing machine for money so what they have been doing is borrowing very heavily and borrowing to do their capital programs and borrowing to pay dividend most companies with exceptional one or two did not cut their dividend to keep their shareholders happy and this is again not going to be a sustainable situation so one good thing they have done and you can see the impact for 2017 is that because of the really again the cost cutting and cut in spending as well a lot of cut in spending we are seeing the you know books are getting balanced more now here is the spending picture again looking at the spending back to for the last 10 years or so this is just only upstream E&P CapEx and again we applauded the Brent price really just for you know reference and what you see here is we had a 50% cut in spending in one year there is hardly any industry we know of in the world where you have such a massive reduction in capital and so far we have not seen the impact of it but our view is that we are going start to see the impact of that reduction and so you may ask you know if there is a reduction in capital production will go down or production growth will not happen that should bring the prices up the answer would be yes but and the but is that there is quite a lot of low cost barrels out there which can fill in the gap which the question is can we get those investments fast enough for those barrels to come in but the industry is still trying to figure out you know we had a small modest increase in spend this year which is primarily in North America onshore unconventional and our forecast from IHS market is that next year we will see again a small increase and actually this time around we will not see an increase in North America but we will see an increase in international onshore spend so we will see more outside of North America because again costs have come down Middle East is spending money so what have companies done and this is really a schematic to say how companies are bringing their cost structure and herein lies sort of both good news and somewhat bad news bad news in the sense that you know there have been a lot of reduction in people but the good news is that companies are starting to think about doing things in a very different way different way of contracting sorry different way of contracting different sort of conceptual design the idea the industry has talked about forever kind of build one sell many or you know design one and build many we never really did that seriously and now we are starting to do that do one FPSO design and build a lot of FPSOs using that same design and that's the kind of thing we are seeing and we have seen examples from companies around the world publicly talking about how they are reducing their breakeven cost for new projects and that's really good news because if we can be sustainable at that lower cost that's good news for everybody and that will go across the board so these are what we call structural gains they will not go away when the prices go up we know in our industry that prices do go costs do go up when the prices go up there is a lag of time but we will see some prices go up like supply chain all of the suppliers including I'm sure many here in this room have suffered very significantly and they will need to increase their prices when the oil price when the market starts to improve so that's good news here is another example of technological revolution and I'm sure you have seen this slide or this story before but I just want to kind of show you through a picture so this is this is Permian in Texas and very well known now this is the Permian situation back in 2000 that was produced that was the remaining reserves from Permian this is Permian now and 15 years is a reasonably length of time but this picture didn't change really until about six, seven years back so in the last five, six years you have seen such a massive reinvestment and it was really not kind of rocket science in a way it was applying technology we have known in the industry for a long time hydraulic fracturing horizontal drilling making them better making them cheaper and so on and what you see here is the number of horizontal wells in the Permian in 2007, 2008 you can see just exponential growth and that has really led to this so now we have more reserves in Permian than we have produced now think about how many other Permian type not everywhere in the world will find other Permian but there are a lot of places in the world and I bet including here in Colombia where technology can help us rethink a field or a reservoir which we have said not much future for this so it's huge potential and again we have done work in my company to scope this out for around the world the other big change in the industry is the fact that we have really changed the cycle time of our business when I worked in the oil fields of Alaska we used to think plan a well design a well drill a well it's kind of a long process now you have the cycle time of months really driven by shale to a large extent and what we are seeing is that not only the small players we have talked about but the larger companies are also changing their investment pattern and you look at the last 3-4 years take the super majors or the big size companies they are investing more and more in the shorter cycle time because they want the investment and the returns to be back faster by the way the size of the bubble there is really the size of the potential resource base so we are seeing this shift and this shift is really still in the early days and we think this shift is going to continue with one exception which is deep water offshore deep water offshore will continue to remain a very big opportunity because of the size of the opportunity you know you drilled one really good well in deep water and that's like 500 unconventional wells right so that's not going to go away in our view the last thing I want to say in terms of where we are in the trends and very important here in Colombia is the role of the state the role of the government and we are seeing this cycle of you know lower revenue more pressure further tightening of terms higher taxation which leads to declining investment and improved terms and we have seen this cycle again and again of course we don't seem to learn or you know industry and the government hasn't cracked this code yet to see how can we improve that cycle and I just want to show you a picture you can't really read the chart but what you see is the oil price in the blue line and you see everywhere there's a red square that means that country or region made the terms worse and we see green terms got improved and what you see here interestingly is that you look at that region of the time there was hardly any country which improved terms prices were going up you look at the period here now a lot of green so companies and countries and regions are starting to think about you know how can we incentivize and there'll be a lot more competition for capital because you know if you look at Colombia you want more capital to come in here that will require rethinking terms and conditions so that's that's the really state of the industry I'm sure we'll have discussion on that let me very briefly touch on this topic which I'm sure you will discuss a lot more today and tomorrow I think the bottom line here is that hydrocarbon industry is a big part of Colombian economy and to kind of say on a dime we will just turn it over and make it something different is really unrealistic and if you go around the world and look to see what has happened in the world there are not very many examples of countries turning over from hydrocarbon based economy to something completely different we heard a few examples earlier but it's going to require a lot of work and there are these centers of excellence which are created by hydrocarbon industry which are really valuable to the economy and the society more broadly than just to the industry itself and I have examples like Norway, Malaysia there are few countries which are doing a better job than others and there are probably some lessons to be learned from that but I'm not going to cover this in more detail because I'm sure a lot more people will talk about this let me just leave you with a few questions then in the five minutes I have for you to discuss in this congress so the first question is what are the new frontiers which are going to viable lower prices so if you believe if you take my argument that the price is going to be lower forever $50 you can pick your number there are a lot of these basins which are coming up and by that a frontier is a play with very little or no existing production and so which one of these are going to be attracting capital or investment that's going to be a big question and part of that answer is going to be what are the terms and conditions the host countries and governments going to offer for companies to come in and invest in those basins we've talked about shale so Colombia and shale I'm sure we'll hear more about that in a few minutes so what you see here is all the conditions we need to improve on shale you know to make shale happen and green is good yellow is not so good and red is really bad right the only place you see mostly green and yellow is North America and you can read the conditions right look at other places we have looked at and Argentina not that far from here in your kind of neighborhood mostly yellow very little green so this is a this is a tough thing and we use this as a scorecard to say okay you know let's take Colombia Colombia interested in doing more unconventional development you have you have the rocks so how can you can you score yourself on those metrics and say how are we doing on those what can we do to improve the conditions so the companies will invest in these unconventional opportunities second question is cost curve so we heard I think President Calderon said if I write his numbers correctly 25 million barrels of production by 2040 I think that's what he said so let's take that you know I don't think it will be that low but let's take even that argument so the question then becomes who is going to be the last man standing and obviously the last man standing will be the one with the lowest cost so the question would be where is you know for Colombia the question is where are your costs in this so this is our view of the cost curve by the way the marginal cost curve and some people forget that North America tight oil is not cheap oil it's pretty expensive there's a very wide range some of that is economic at $30 some of that is not economic until $70 $80 so it's really ultimately the Middle East where the lowest cost barrels reside I mean that's been the reality for forever as long as we have been in this industry climate I don't want to leave without talking about the climate change so very quickly this is the curve we need to be on and it's very simple we can consume more energy that means then we have to have less emission remember my equation GDP and carbon intensity we're going to consume more energy we have less emission or we can consume less energy have more emission this is the curve we need to be on by 2050 for two degree this is where we need to be on by 2030 2030 is not that far away from where we are today this is where some of the biggest emitters are and you know good news for Colombia very close to the curve but also Colombia is one of the growing economies so how do you balance more energy for economic growth versus carbon emission so this is a very big challenge and the fact that if Colombia Mexico Argentina everybody did their own part that's really going to be doing hardly anything right we need some of these bigger players India is somewhere India actually has a very low number because of so many people in India but still you look at US, Canada Saudi, Australia very energy intensive economies I intentionally didn't want to talk about EVs maybe if I did a good job Francisco will invite me back and come and talk about EVs I think there's a lot of interesting things happening in the world of mobility I just want to leave you with a couple of quick things one is that we will see a reduction in oil consumption for light duty vehicles for the cars most of us drive the question is by how much the thing we haven't talked about we talk a lot about EVs and not about automation I strongly recommend you to go and look at automation it's really automation is the killer app it's not the EVs when you combine EVs with automation you are in a different world and watch out for the companies who can really do that and why is Google and Apple and all these companies are interested in cars not because they want to become like Ford or GE because they have the killer app that's what they want to focus on and that's going to be a very interesting world and by the way having automation doesn't mean that the oil demand or miles travel will go down actually they may go up because you know we will then be able to really multitask rather than just pretending you know doing only a few things so that will be a very big change I already mentioned this renewables gas versus renewables coal which is going to be the winner I think that's going to be a big issue for us going forward this is a question which was addressed previously you've had a big surplus net benefit from hydrocarbons so how is Colombia going to maintain and really invest in the hydrocarbon surplus I think that's going to be by the way this is your this is a picture for Colombia okay that's it thank you applause muchas gracias al doctor haría le agradecemos por compartir sus puntos de vista con nosotros el doctor José Antonio Campos se disculpa por haberse tenido que retirar del escenario pero tiene las 12 y 30 junta con el banco ustedes ya se imaginarán un compromiso inaplazable por ahora le cedemos la palabra al doctor Alfonso Cuellar quien moderará este panel muchas gracias es una lástima que se le dio el doctor Ocampo porque me parece que todos los que han presentado hoy él presentó una visión un poquito menos optimista que el resto tuvimos el presidente Calderón diciendo que tranquilos usted está en la industria que es hay que seguir explorando y buscando petróleo y gas hay muchas oportunidades hay muchas oportunidades para hacer cosas acá vamos a tener la presentación del doctor Aria que quedamos muy entusiasmados tenemos muchas posibilidades de allá pero tenemos la intención en la cual el doctor Ocampo que es el financiero el de la hacienda es mucho más pesimista entonces mi primera pregunta y se puede hacer al doctor Belande le toca la primera pregunta en incentiva el doctor Ocampo dijo un tipo estudioso analizado hizo todos los modelos y concluyó que en el mundo petrolero son 10 años buenos y 20 años malos teniendo en cuenta que hacia adelante faltan 20 años malos si le hacemos caso al doctor Ocampo ¿por qué? ¿qué estamos diciendo? ¿cómo atraemos a la gente que vale la pena andar en este negocio? Muchas gracias buenos días pues yo creo que estoy al comienzo de los 20 años y qué hacer para administrar bien esos años yo creo que una cifra que presentaba el doctor Ocampo me parece no ve esa la realidad en la medida que el marco fiscal por lo menos de mediano plazo no tiene un escenario para Colombia de precios a 70 dólares eso no es así nosotros tenemos un marco fiscal basado en un precio promedio de 42 dólares el barril y una producción de 840 mil no estamos ni a 42 y tampoco estamos 840 mil el promedio por lo menos del año anterior y lo que llamamos de este año supera los 850 mil pero eso no es tampoco elementos para no prever digamos esa situación de cómo administrarla lo que le hemos venido diciendo a la región porque él también ha manifestado que no sobregastamos la bonanza la bonanza petrolera al respecto quisiera decir que con los ajustes que se hicieron al sistema general de regalías el acto legislativo 05 del 2011 y posteriormente la ley 1530 del 2012 lo que permitió es crear un mecanismo de ahorro del cual en su momento podremos y seguiremos echando mano de ello casi es el 30% de los recursos del sistema lo estamos ahorrando luego el FAEP es un capítulo anterior al FAEP que es el ahorro perdón al fondo de ahorro en ese orden de idea yo creo que el gobierno nacional es consciente de la necesidad de diversificar digamos sectores productivos que aprovechemos en el peor de los casos en este escenario que tenemos muy apremiante de autosuficiencia por cinco años y es lo que estamos invitando a las regiones lo que pasa es que eso no se hace de la noche a la mañana y lo he venido diciendo en defensa un poco de la industria ante los ataques de las consultas populares que creen que el país tiene la capacidad como prender y apagar un bombillo ir a obturar el interruptor y apagar de un momento a otro la economía eso no va a ser fácil pero tenemos que ir caminando hacia allá efectivamente nosotros sin ser un país petrolero eso lo dicen nuestros niveles de reservas nos acostumbramos en los últimos 20 años a depender muy fuertemente del petróleo pero con todo que reflexionemos la solución no está en cambiarlo y si tenemos que ir hacia allá y lo que hemos invitado a los gobiernos regionales sobre todo es a que hagamos esa transición sistemática y que por lo menos en un horizonte de seis años de autosuficiencia petrolera vayamos diversificando y creo que hemos encontrado eco en los gobiernos regionales pero tampoco lo podemos hacer en la posición radical de que a partir de mañana una vez en un proceso de consulta popular de ocho horas cambiemos el modelo económico del país resultado de estas consultas populares esto es un esfuerzo que estamos haciendo sin embargo con todo pues uno escucha que siempre vamos a requerir y estamos haciendo esfuerzos porque Colombia mantenga una autosuficiencia más allá del 2022 sobre todo en materia de crudo y más allá del 2027 en temas de gas pero esto es un esfuerzo que lo tenemos que hacer y quizás la crisis lo que nos está afrontando es qué tan sostenible nuestra economía si seguimos siendo petrolo dependientes vuelvo y repito con todo seguiremos aprovechando estos recursos quizás para apalancar la transición hacia otros sectores productivos una gran pregunta del señor Gidby aprovechando su experiencia en Canadá y acá y viendo el sentido y para ver ahora si me contestan la pregunta si los 20 años si usted cómo ve el futuro de color qué está viendo usted qué está pasando en Canadá frente a este escenario que nos ha pintado que en el 2040 el petróleo no va a ser tan importante como era antes y cómo están viendo por ejemplo en Canadá que es un país que ha estado de una manera permanentemente ha crecido mucho a un petróleo que es de crudos pesados cómo ve el futuro ahí ¿no? 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 I think the short answer is that we as an industry we as a global society are going to have to find a new energy source that is efficient as oil and ultimately gas and I think we all acknowledge that we've heard it several times this morning and there is no magic bullet that we see today so what's driving the industry in Canada and we believe and the reason that we're focusing all of our investment in Colombia is Colombia is at an earlier stage it's going to require a lot more exploration to look for the harder to find resources in terms of complex geology or complex reservoirs that require things beyond fracking fracking is not the only technology that we use as an industry and in our view the easy exploration has been done going and shooting seismic and finding big structures that you can identify a lot of that has been done over the last decades in Canada Canada the oil sands for example and it's scrutinized globally as not as clean a burning fuel it's on the verge of coal in terms of the carbon footprint but it is a resource it is a huge resource and it is capital intensive as an industry the Canadian industry have this huge resource big carbon footprint and looking for new technologies to produce it get it to market and make it a cleaner burning fuel what is the future that we see in Colombia we see the mobile energy is oil the natural gas can compete and we're all big believers that it's a cleaner burning fuel but it's not mobile if you want to make it mobile you have to liquefy it it adds a significant amount to your cost structure and then very much like the energy security of do you want to depend on a fuel that you're importing from a source that's not reliable do you want to import oil from Iran for example it gets you into the geopolitical question and natural gas is no different it's a commodity that is not mobile unless you invest more money what are we doing here what is grand tier doing here we see quite a significant opportunity in conventional oil and gas that does not require fracking we acknowledge what what echo patrol have said about the unconventional and it is a huge enormous opportunity and quite frankly better than some of the things that are happening in North America but it will take time it will take time to work through that and we heard this morning it's a national debate of do you go down that path that's not what we need not what we're doing and so the answer for us not only Grand Tierra I think the industry in Columbia is there's a lot of opportunity for conventional oil and gas to be found and developed but it's going to take risk dollars what puts us in a unique situation is the price curves that we just saw and several times that you have volatility and as an industry you need to be able to survive the down cycle as much as be smart and frugal in the up cycle and those are the companies that are still here that have not gone bankrupt in the $30 cycle companies like ourselves that had a healthy balance sheet and there are lots that are still here take that cycle and believe that we know what it costs to produce oil if you look at our portfolio or any of our peers in Columbia for a conventional light oil for us before you invest in finding it and developing it for us to produce it put it in a pipeline and put it to a consumer it's about $25 to $30 a barrel that's the break even cost just to produce oil and so you can see that $30 or $40 or $50 a barrel with the easy production and the low cost production is not sustainable we cannot go and borrow money and go out and explore and find more oil in Columbia or Canada or anywhere in the world at the price structure that's there and we heard several times that there's not a replacement an immediate replacement for light oil or gas at least for the next few decades and so our belief is you have to not stop when oil prices go down it is a period that it's scary and we saw the deficit spending that's a great chart of the deficit spending where the chevrons and the shells and the axons of the world pay dividends and they're like big tankers they can't turn quickly just on oil prices but it's costing balance sheets and so we as a company and I think we as an industry you've seen activity in Columbia albeit muted I think the answer is you have to have continued exploration and I will point out the one thing that the chart that showed what countries have done during this downturn Columbia I'll speak for the industry Columbia has done some very smart things for instance the ANH allowing companies not to get away from their commitments but to transfer commitments to take a very risky exploration project that we might have drilled at a higher price where it was a small fraction of our cash flow and turn that around and say okay we don't have as much cash flow but we want to continue our program of exploration so let's transfer that same well that we would have drilled in a risky place to a less risky place those are very innovative moves and I think it's made a difference certainly for us and I to to have to how manage the expectations having in mind that they are the end of the petroleum but they have to perfor the oil because porque eso falta en varias décadas que eso puede pasar, ¿cómo maneja uno esa comunicación y ese relacionamiento? Bien, gracias. Yo trabajo en una entidad que es Avina, nuestro trabajo en 21 países en América Latina es buscar esquemas de sostenibilidad del planeta, tanto en agua como en energía, aunque trabajamos más energía del plasma que otra cosa, el cuidado del Amazonas, ese tipo de cosas. Entonces, siempre el problema de las comunidades está ahí, pero yo quisiera, porque se tocó en la primera conferencia, de alguna forma el problema no son las comunidades, el problema son los territorios, creo que debemos comenzar a hablar en términos de territorios por razones estratégicas, básicamente. Para poder entrar a hablar de cualquier tema en un país, sea petróleo o cualquier otra cosa, tenemos que hacernos una pregunta cultural. históricamente en Colombia el petróleo no ha sido, no tiene una concepción estratégica, ha sido una vaca lechera. Entonces, la gente no ha visto el petróleo ni la energía como un punto estratégico en términos de nación, sino que dice, quiero petróleo o no quiero petróleo, según la vaca lechera, me parezca o no me parezca. Entonces, creo que el primer trabajo que hay que hacer de comunicación es mostrar que tanto los hidrocarburos como el gas, los hidrocarburos como la minería, no son bancas lecheras, sino que forman parte del proyecto estratégico del país, y ese trabajo no se ha hecho. Entonces, el primer punto importante es cómo la sociedad logra ver que los recursos naturales, no es sólo un problema de cuánta plata me va a tocar a mí, sino cuántas posibilidades tenemos de combinar las capacidades que tenemos para poder hacer una vida mejor. Eso plantea un problema de criterio orientador, si usted lo quiere, o de criterio ético. Hay que ayudar a la gente para poder hablar lo siguiente que voy a decir, que las negociaciones en sí mismas no son nada, el problema de las negociaciones son sus nortes, sus finalidades. Ustedes son empresarios y COAS, el premio Nobel de Economía le decía que es una empresa exitosa o no exitosa. Una empresa no es exitosa ni por la plata, ni por la tecnología, ni por nada, es una empresa exitosa por el tipo de contratos que hace, que es un buen gerente, un buen presidente, una persona que sabe hacer buenos contratos. Entonces, el trabajo con las comunidades requiere una concepción nueva de contrato. Ese contrato tiene finalidades, la pregunta es cuáles son las finalidades, no pueden ser sino dos, sea el contrato que sea, chiquito, grande, regional, nacional, si queremos un poco entrar en una dinámica estratégica a todos, no una dinámica de negocio, sino una dinámica estratégica de empresa. Entendiendo que un negociante y un empresario son dos seres distintos, un negociante busca es como desbalancear una transacción para acumular la máxima utilidad inmediata, un empresario es una persona que trabaja por cómo crear condiciones estables para producir bienes y servicios a largo plazo. Entonces, en términos de empresario tenemos que pensar que las transacciones que hagamos con la gente tienen que tener una doble finalidad, que aquí ya está dicha, sobre todo en la parte de cambio climático, yo la pondría de otra manera. La gente está dispuesta a hacer cualquier transacción si en la transacción garantizamos dos finalidades, dignidad humana y cuidado de los bienes ecosistémicos del planeta. Es decir, la industria para volverse altamente estratégica tiene que vender públicamente un gran proyecto ético y comprometerse con él, trabajar a fondo por la dignidad humana y trabajar por hacer posible los bienes ecosistémicos del planeta, porque esto no es un problema ni de la industria, ni de la no industria, ni del petróleo, ni del Partido Liberal, Conservador, Derecho, esto no es un petróleo, esto no es un problema ideológico. El problema del cambio climático o dicho de la forma positiva de la protección de los bienes ecosistémicos del planeta es un problema de especie, o lo hacemos bien o estamos fuera. O sea, el cuidado del planeta y el cuidado de la dignidad humana ya no es un problema de ideología, no es un problema de si lo hago o no lo hago, es un problema de aprendemos a cuidar o perecemos. El planeta no está en peligro, no se preocupen, si mañana desaparece la especie humana, este planeta seguirá girando alrededor del sol 4 mil millones de años más sin nosotros, somos nosotros los que tenemos que cambiar las interacciones entre nosotros y las interacciones con el planeta y eso tiene que ser claro en toda negociación regional, municipal, local, porque la gente quiere una apuesta estratégica y esa apuesta estratégica tiene que ser de carácter ético, dejo ahí por ahora. Bueno, es que, señor Ariadne, nos acaba de hacer una presentación, lo que yo me haría uno, la clásica petrolera, en la cual nos explicó las oportunidades, la competitividad, el tema de regulaciones, lo que hay que hacer acá, pero el doctor Doro y también el IRI, incluso el doctor Belandia, han hablado de un tema que es lo intangible, que es este tema de cómo hacen las empresas con las comunidades, que es un tema más allá, incluso el doctor Fonseca planteó el tema de que si es hora que las empresas en Colombia, cuando están en la región, entiendan que tienen una responsabilidad que va más allá de hacer las cosas como son. Entonces, viendo ese escenario y pensando usted como inversionista, cómo hace Colombia, teniendo en cuenta esa necesidad, para atraer esa inversión nueva o esa manera de poder ser competitivo, porque yo no vi en ningún punto allá un elemento de qué van a hacer en este tema social, vi varios elementos de bajar impuestos, de bajar cosas, cómo incluye ese elemento y cómo hace para que Colombia tenga la posibilidad de atraer inversión, teniendo en cuenta que la expectativa de las comunidades es otra hoy. So, today, actually, Colombia is already quite competitive. We rank, in our work, we rank countries sort of from 1 to, you know, 170 in terms of oil and gas competitiveness. And just by memory, I think Colombia is somewhere around 35 to 40 in that ranking. So, it's actually quite competitive. And as you heard earlier in the chart I showed, I didn't point out to Colombia, but I think Colombia has done a lot of other things, particularly in the last few years, to continue to become, you know, remain competitive, particularly in the light of oil prices, low oil prices. There are a couple of things I will mention which are happening elsewhere, which Colombia can learn from. So, if you do decide, for example, to go into unconventional development. I think unconventionals are quite a different thing. And therefore, I mean, it really ultimately will be with ANH and others to decide what kind of regulation and the regulatory framework you're going to put on that. And it really cannot be identical to, you know, conventional hydrocarbon. The other thing I will mention is, because we talk a lot about unconventional, we forget actually the most successful thing companies have done, and if I look at the last five to ten years, he's been in EOR, enhanced oil recovery, and particularly EOR in the smaller reservoirs, smaller fields, which were not really focused for a long time, but became focused because there was a need for that. And I think there is a big opportunity. So, if you can do some, and I'm not very familiar with your regulations, but any kind of regulations to incentivize investment in EOR will be, I think, quite interesting. And I'll just give you one real example of what is happening. And it's a country which is not really a big country in terms of hydrocarbon, but it's trying to become, which is India. So, India has had a new government now working very aggressively to increase its oil production. You know, they're importing somewhere around 85% of oil consumption, and they're going to become more like 90% in the next few years if they don't do anything. And they have done two things. They're doing two things. One is really looking at enhanced oil recovery to see how they can incentivize, and also taking the fields which have not been the focus of the national oil company in India, ONGC, taking them away and doing an auction for those. And they did a bid round, what they call discovered small fields, which was very successful. It was so successful, they were doing a second bid round of the next tier of companies to say, okay, how can we get more investments from other players? And a lot of companies have come in from outside of India and, in fact, outside of Asia to invest. That's one thing they're doing. The second thing they're doing is they have implemented a brand new hydrocarbon licensing policy. And I think you're doing something similar here where people can go in and, you know, look at the data. Company can go in and say, here is the area we are interested in. Then it's put out publicly to say, this company is going to bid on this if there are any other competitors who can come in. So it can make it much more easier for companies to come in and invest. And, of course, the last thing we just heard is not just what you do today, but it's the continuity. Changing regulation every three, four, five years is very difficult for companies to adjust to. So the longer you can keep the regulation stable, I think that's the reason why U.S. and Canada always come at the very top of any ranking because they have not changed, except from Alaska, which you will see in our chart is separate from the U.S. They have not changed their regulation in a long time. And that actually helps a lot. But how, Dr. Belandia, how are we managing, and the Dr. Giri also can you tell me, this concept of this intangible, that is a cost, a cost, a cost, in the sense of how the people are able to manage, obviously you mentioned before, the issue of the popular consultations, that seem to be like a ball of nieve, in which I think the objective in Antioquia for the next year is that 95 municipalities prohibit. So how does one manage that intangible, to be able to manage, to be able to manage, because you have done, as you said, you have done many steps at the level of the regulatory, you have done these meetings to invest, but how does one manage that intangible, that is a little bit of the focus of this Congress of ASP, how does it manage that intangible in the communities of this process, what are you doing and how do you see it? The first thing we have to do is a lecture of the causes that are generating this movement almost inusitized by the territories, to continue in the consonants of the léxics. I think we have found various factors, and in the way that we can find the causes we can attack and seek more effectively the solution and seek, how to get the path. And I think they have conjugated a series of factors. Fundamentalmente, the communities plant the environmental issue as an argument that is the main thing to put in the industry. But when one goes to the regions and does the exercise, I think the Minister explained very quickly, saying that this part by the know-how and the know-how is that the difficulty that we have had with the territories is our dialogue no efficient, we have not been able to listen. And I think that that is a work of all of us, of the companies, of the government, that we have to help many actors, the groups, the academia, the entities of the scientific development, because, because if we listen to Dr. Ocampo, the fear that most of the region has been a lot of the most of the region, and what the most of the argument is is the little bit of scientific knowledge about the impacts of the industry, and that they have to put their discourse. But the truth is when one goes to listen to the regions, and that is a work that we have been doing at least in the last year of the NH, is to listen to the communities, and one is to listen to that at the end the environmental issue is the shield on the way is the protest, but that there are other problems that in recent studies that we have done the NH are another of the factors motivant. And the first, real, already quantified and sent out, let's say, a little bit more in the dialogue sincer, of the leaders of the communities and territories, is the issue of the employment. The second, the demand of the goods and services. The third, the economic aspect and only the fourth, is the environmental. But obviously, the environmental is the most vending, and vending because it is more easy, from the point of the view of the society, to say, I always have said this in my theory, that we have convocan more the enemies comunes than the amigos comunes, the enemy comuns nos une, the enemy comuns no tanto, and then the enemy comuns is the dilemma of the petróleo, and that is easy to sell, and that is easy to sell, and then ayer in the debate in the Congress of the Republic about this issue of the popular consultations, well, it shows, look, have passed eight consultations and all the has lost the industry with a clear 98, 99% of the community saying no to the petróleo, and then I say, well, it is very easy to win when they have done dilemmas from this point, but I don't want to minimize the debate saying that simply it is that it is that it is desinformations to the communities, I want to go back to the point to be to know and to listen to the in the activities that we have been able to do, I think there are some exit to is sent with the community and the position has changed, but also has required important very important to the company. I will citar a case that I don't know if it is politically adequate, but I will work with sincerity, it is the case of Conoco Philly, for example. The perception of the community has changed, and has changed because has sentido más de cerca la posición el cambio, primero en la pedagogía, primero en haber llevado a la universidad, en sentarnos en un diálogo informado, respetuoso, serio, académico, en decirle esta es la industria, estos son sus beneficios, esta es la responsabilidad que tiene cada una de las instituciones, el arreglo institucional que hay en el país. Pero segundo, la convencionales y como lo decía el presidente de la república en reciente reunión que tuvimos con toda la industria, si sabemos hacer bien los primeros pasos en este tema del desarrollo no convencionales, habremos ganado un largo terreno, si lo comenzamos mal, más no sale y creo que lo acaban de mencionar, tenemos enormes desafíos, no vamos a hacer una legislación como la americana, porque tenemos una estructura geológica distinta, porque tenemos ecosistemas distintos, porque tenemos unas comunidades distintas, hacer un modelo, copiar el modelo regulatorio, no nos sirve ni el de Noruega, no nos sirve ni el de Estados Unidos, tenemos que aprender de las experiencias de ellos, pero hacer una regulación y una legislación colombiana y en eso estamos avanzando y lo vamos a hacer rigurosamente, lo vamos a hacer tan riguroso que no espantemos la inversión y lo vamos a hacer tan riguroso que permita que se desarrolle, porque si lo hacemos riguroso nos quedamos con una normatividad exigente. Quisieras, no sé, en algún momento hablar de lo que estamos haciendo en el tema de los desarrollos no convencionales que hay posiciones como la del doctor Ocampo que dice yo soy de los del lado del no y yo creo que hay que ir con razones técnicas convenciendo a los del no, sobre todo con lo técnico, porque esta es una discusión en lo técnico más allá de lo estratégico, colombian, yo lo digo, no se podría dar el lujo si determinamos que tenemos los potenciales y que las condiciones técnicas y económicas nos da porque las condiciones de precio va a influir mucho en esto, si tenemos las condiciones geológicas nuestros sistemas petrolíferos da y se permite viabilizar económicamente estos proyectos, el país no se daría el lujo, no se puede dar el lujo de no aprovechar la producción de yacimientos en roca generadora, pero no lo va a hacer a cualquier forma, eso sí lo tiene clarísimo el gobierno y lo vamos a hacer con los más altos estándares técnicos ambientales, yo me resisto a creer que Colombia y sus profesionales y su recurso humano y su también experiencia empresarial no le dé para hacer este ejercicio y hacerlo bien, me resisto a creerlo, por eso yo soy un impulsar desde mi óptica como geólogo, pero también digamos desde la experiencia que hemos tenido en 100 años de industria petrolera. Bueno, el tema este ya que hablaste de los no convencionales que es un tema que a la gente le interesa acá y ustedes no están en convencionales pero al fin y al cabo es un tema de comunicación, lo que uno ve acá es el tema de cómo comunica uno con las comunidades y con los actores y que pueden entender en el sentido allá, si usted mira esa gráfica que estaban mostrando de las posibilidades de crecimiento de Colombia para poder mantener una producción promedio de 800 mil los no convencionales parecen ser un tema fundamental para poder hacerlo. Entonces, dado la experiencia que han tenido ustedes en Colombia, ¿cómo hace uno para que el tema, cómo logra usted comunicarle eso a lograr más inversión teniendo en cuenta las dificultades que a veces las comunidades acá, cómo logra usted manejar ese intangible? I think the 80% of the issue that the industry faces, whether it's oil and gas or mining, is the communication itself. It's actually, the Conoco-Phillips example is a great one where you take different parties that have no vested interest and say, here's the physics, here is the science behind what's going to be achieved and I think give people a comfort that there's not something that we as an industry or the governments are hiding to try to achieve our business goals. So, here are the facts and that's 80%. The other 20%, I think, the reality is when you go into a new region or you go into an area where, especially a new area, and introduce a different economy, which is the exploration for oil and gas or for a mineral resource and in the case where you have success, there will be development, there will be roads, there will be secondary businesses that grow from the employment and that part, I think, is important to communicate not only the way in which we operate as an industry and we are an industry, it's not an individual company and that's very important that we have the credibility as an industry in how we operate but the reality is a lot of the communities and the territories want to know how does this impact me, how does this impact what I'm doing and there are three parties. There's the people living in the community, there's ourselves who have a contract with the government and the government, the federal government itself that have the resources for the betterment of the country and so it's a three-way discussion on how do we best achieve that so that all parties win and achieve their goals and I think once you get to that last 20% it then becomes a communication of we as an industry cannot replace the government, we can't be the education system or the medical system, health system but we can certainly work together and support that and I think that's where the industry has evolved to and is communicating that and then there's the last few percent where you'll never convince some folks on what it takes and so I think the short answer is just communicating without just sending a person, a single person into a territory or community, it's our company, it's third parties, it's universities and bringing them to operations, an Echo Patrol operation that's there or a Grand Tierra or a Parax or a Canna Call operation and show here's how we operate as an industry and it's we all care about the environment and we're not going to do anything in your territory or your region that we wouldn't do anywhere in the world and it's a responsibility that we take very seriously as an industry and I think that's the short answer is have the initial communication and then the next step is how the benefits upon success will impact that area. Mr. Torro usted habló para que éramos dos optimistas y que de pronto vamos a morir todos por no cuidar el planeta porque el planeta va a seguir por acá andando todavía por el sol y eso me alegro a los que nos gusta el planeta que puede seguir pero la pregunta que tengo es si usted fuera darle muy brevemente tres consejos muy precisos de qué debería hacer el gobierno y la industria para permitir cambiar esa versión de que no es posible hacer fracking y lo que vamos a ver es un codirector del Banco de la República que sabe las cifras del país sabe la importancia del petróleo en el mercado y considera eso mal qué son las tres cosas que usted recomendaría que hay que hacer en el tema de comunicación en territorio para lograr eso sí, gracias a ver va a ser una comparación con una operación quirúrgica al corazón una operación al corazón es un riesgo y usted va y qué le pide al médico explíqueme todo deme toda la información ¿sí? esa información tiene un criterio de previsión usted señor tiene que tomar la decisión le doy toda la información para que pueda prever después usted el médico le da a usted toda la información de prevención la primera es de previsión para que usted tome la decisión la segunda es de prevención le explica cómo va a funcionar la clínica que se va a operar el equipo que va a usar la tecnología con qué médico se va a acompañar etcétera y después le dice qué va a hacer después el control es lo mismo que hay que hacer nuestras comunidades no conocen el negocio lo que acaba de decir aquel doctor Weaver no conocen el negocio en un análisis que hicimos en Avina nos dedicamos a examinar toda la investigación acumulada los centros de información acumulado sobre minero energético son 24 en el momento que hicimos el estudio había tres funcionando los demás estaban suspendidos porque los sistemas de información se hacen para un proyecto no para una estrategia entonces lo primero sería recuperar todos estos sistemas para que la gente tenga acceso llenar de información a los entornos de previsión miren lo que acaba de decir doctor Weaver miren lo que vamos a hacer quiénes somos qué riesgo después cómo lo vamos qué equipo vamos a utilizar qué tecnología vamos a utilizar qué cosas van a suceder para que ellos puedan tomar la decisión no solamente tomar la decisión si quieren o no quieren sino una vez que está tomada cómo actuar para que esa decisión positiva pueda ser sostenible y como siempre el diablo está en los detalles la pregunta es cómo vamos a controlar la promesa y el hecho entonces hay que aumentar por qué el café lo protegemos todos por qué al café inclusive le dan subsidios a veces absurdos porque todo el mundo sabe en qué consiste todo el mundo puede prever prevenir y controlar la industria requiere es un esfuerzo comunicativo no de qué lindo somos la empresa qué lindito lo hacemos no tiene que ser tiene que ser un sistema de información de la naturaleza del negocio de la naturaleza de la acción y la naturaleza del control y las consecuencias señor Aria cuando usted presentó el futuro que puede significar que cada vez va a haber menos petróleo va a haber más gas va a haber más renovables y hay una cosa que me llama la atención y nuevamente vuelvo a lo que hemos hablado muy poco de gas gas es una la gente lo ve como una como el presidente Calderón dijo que eso puede ser el enlace usted comentó que en Asia de pronto gas va a salir perdiendo cómo puede cómo cómo ve usted el desarrollo de gas en el sentido ya porque además hay un dato que usted dio usted dijo estamos en una revolución tecnológica y cómo ha cambiado todo rápido según sus cálculos en 20 o 23 años las renovables serán 10% pero no será que usted está haciendo un cálculo muy conservador en realidad con esta revolución tecnológica habrá un cambio más entonces qué papel juega el gas acá y cómo puede el gas jugar en Colombia que el gas en realidad en Colombia no ha sido desarrollado en la mayor y es un tema que cumple con el tema sostenible cumple con la posibilidad de transporte cómo logramos que eso puede jugar un plan so two part answer let's just talk about gas first and sort of the future of gas economy I actually personally think gas has a very bright future some challenges but still bright future so the challenge is primarily how do we get gas in places where gas is not local and that being places like India and China so I'm sure you know the numbers China I think is about 7% of the total fuel mixes gas India is even lower than that and it is interesting that it has remained about the same for the last 10 years although the amount has gone but the share has not gone the global average by the way for a growing in a sort of a well established economy is 22-23% is the gas share so we need to get up there I think the way to do it is some things are already happening very good news we have a lot of gas so that's good news we need to establish pricing mechanisms because right now for example we are in a buyers market and I'm sure you've seen all contracts being renegotiated for even long term LNG contracts being renegotiated now so the buyers want low price the sellers need price certainty so that they can invest in these gas projects so this is a messy transition we've always seen what I see happening is a more stable LNG market actually one thing more global LNG market much more trading of gas globally and then more stable LNG market it'll probably take two to three years in our business that's okay it's a transition phase and then with the growth of the gas coming from North America particularly US which is very good news and one of the great things will be if US start to sell gas to say China and India because then that establishes that link and we heard that earlier why would energy security remains a big issue so I think that is going to create more gas so that's kind of the market part of the gas the other is in terms of where can gas go and I think that's a big question here in Colombia because you have a big gas find it's not very big but it's big bigger than what you potentially can use in the country but not so big to do a big LNG as from what I understand of the numbers so first thing is to look at technology again there is sort of floating LNG there are other kinds of LNG happening small scale LNG can that be a viable thing gas into transportation again hasn't really picked up except for mass transit for buses and so on think about there is a big regulation coming on bunker fuel in 2020 which is going to mean that they have to either change the oil spec or look for other alternative fuels LNG into shipping has been talked about for many years but again still a very small portion of the mix so can we get more LNG into shipping can we get more LNG into transportation and then finally can we get more gas into chemicals so even now oil is the big fuel you know NAFTA based chemicals what about gas based chemicals and there are countries in the Middle East who are talking about gas based chemicals so that's part of the gas I do want to go back to your question on renewables so in my time in the industry I had the good fortune of working in a solar business in the 2000s at that time the price was around $10 what President Calderon showed so I'm really pleased that it is now less than a dollar I think the forecasts are generally more a BAU type forecast so that's why we think 10% I think the bigger challenge will be can we really grow the manufacturing capacity you know if you say okay let's say renewables will be 20% if you kind of just do a simple back of the envelope math to get to 20% solar and wind we will need a lot more manufacturing and we are nowhere near that path to do that so I think there's some real physical constraints I think the one thing we forget that this is a physical industry I love the Kodak example but Kodak consumer good you know you can throw it away and do you can't throw away all the cars and all the ships and all the infrastructure we have in the energy sector so the transition energy sector is going to be slow we will be surprised there is no doubt even five years from now we will be coming here we will be surprised and renewables have a very big future no doubt Doctor Rolandia sobre el tema del gas en Colombia y cómo logramos porque es un tema que uno diría para los milenios que no les gusta la gasolina que no creen en todo cómo hacer este tema del gas que es una oportunidad que tenemos este descubrimiento offshore tenemos la posibilidad que se puede hacer para motivar que la gente explore y produzca en estos casos pues bueno la verdad es que todas las iniciativas que estamos tomando para reactivar la actividad exploratoria no solamente estamos en el enfoque simplemente estimular el gas nosotros creemos que tenemos que estimular la producción tanto del uno como del otro mucho más cuando nuestro horizonte de autosuficiencia es mucho más crítico en crudo que los efectos fiscales que bien lo explicaba el doctor Ocampo sobre las finanzas y yo creo que también un poco en las exposiciones al final del día los impactos fiscales que tendría para Colombia el dejar de producir los 850 mil barriles que hoy estamos produciendo de crudo tendría unos impactos sociales fiscales y económicos y aún ambientales porque cuando uno entra a la discusión de lo ambiental nosotros tenemos digamos una canasta de energéticos que nos posiciona hoy digamos dentro de los 20 mejores países que tienen una canasta no solamente en su diversificación sino digamos en el uso de los recursos mucho más limpios el 70 75% de nuestra generación eléctrica está basada en la producción a base de hidroeléctricas y de generación de gas y obviamente tenemos que mantener esos niveles luego para nosotros la producción de gas es importante pero cuando nosotros estamos haciendo todas nuestras políticas de mejorar la competitividad de Colombia de entregar mejores áreas como el caso del proceso que acabamos de lanzar siempre estamos encaminados a la búsqueda de cualquiera de los dos hidrocarburos porque ambos son sustanciales para nosotros desde el punto de vista fiscal yo entiendo que digamos hemos hecho la tarea en lo ambiental y diríamos no somos los mejores pero estamos dentro de los mejores y eso nos ayuda a entender que hoy nuestro objetivo fundamental es encontrar el hidrocarburo que garantice la buena salud fiscal del país la buena salud fiscal del país claro de hecho digamos lo que se ha visto en las inversiones que hemos tenido en materia exploratoria y del conocimiento de nuestro mar Caribe pues está empezando a arrojar los primeros resultados pero eso lo estamos viendo por lo menos desde la NH con absoluta prudencia y lo tenemos que manejar así porque en el horizonte de 11 años de autosuficiencia en gas que tenemos nosotros de acuerdo al nivel de nuestras reservas pues implicaría que si somos exitosos si somos asertivos en la creación de todas las condiciones contractuales en el desarrollo de la línea de bienes y servicios requeridos para desarrollar esos potenciales de los cuales se están dando cuenta hoy hoy justo coincidencialmente estamos comenzando el quinto pozo en exploración offshore que nos va a garantizar tener una tranquilidad pero esa tranquilidad hay que verla con mesura porque el país tiene que hacer todo ese desarrollo que nos daría un horizonte de 10 o 11 años y luego tendríamos ahí un cierto elemento de tranquilidad pero vuelvo a repetirlo estos temas fiscales a veces nos presionan un poco más y lo que estamos haciendo en la estrategia de mejorar nuestras condiciones contractuales de hacer mucho más competitivo a Colombia creo que a veces nosotros al interior del país y con esto termino es no visualizamos nuestras potencialidades y el nivel de competitividad que tiene hoy Colombia por los ajustes que hemos hecho en materia contractual en materia de incentivos fiscales pero también desde el punto de vista del mejor conocimiento de nuestras cuencas solo hasta cuando vienen las compañías y nos hacen lectura de la evaluación que le hacen al país entonces dice bueno hemos hecho la tarea pero todavía tenemos mucha cosa por hacer y no vamos a descansar bueno se nos acabó el tiempo quiero agradecerle a nuestros panelistas que nos hablamos de todo de comunidades de gas del fin del planeta todas las cosas quiero agradecerles nuevamente por estar acá un aplauso para ellos por favor pues muchísimas gracias a todos muchas gracias a este panel tan interesante que cubrió tantos temas muchos elementos de análisis y discusión sobre el futuro de este sector que incluye un tema crucial como es el gas seguramente los temas tratados en este panel y en la jornada de hoy serán motivo de conversación en nuestro almuerzo por eso los invitamos a pasar al almuerzo que se ofrecerá en el salón buenos aires en este mismo piso en el piso 8 y también en el restaurante el nogal en el séptimo piso saliendo del gran salón encontrarán a las personas de protocolo que les asistirán en cualquier inquietud anuncio importante nos vemos a las 2 de la tarde recuerden 2 en punto estaremos iniciando nuestra segunda jornada del día de hoy feliz almuerzo un salón